Pregúnteme cómo me fue en Puerto Rico después de mi visa y cómo te fue en Puerto Rico después de tu visa. Me fue bastante bien, la verdad es que sí. Y tú hiciste como Santiago, de que cruzó el aeropuerto y dijo, di que es Hacho Papi, me está inviendo. No, no, porque me tengo que hacer. Quiero decirte que estaba muy contenta por ti cuando te vi en la alfombra. Y yo decía, qué lindo, mira cómo se ve con su faja bellísima. ¿Cómo que mi faja? Que no se nota porque las fajas de forma a tu cuerpo son espectaculares. Yo me sentí muy bien realmente cuando te vi en escenario porque es chulo cuando tuve un pana de uno que está. Gracias, mis amores. Prometo que los llevaré cuando me nominen el próximo año. Aunque es un poco tardío, creo que vale la pena hacer un resumen de los mejores y peores vestidos de Premio Juventud en su edición 2023. Cosas raras y demás detallitos. No estamos tardío, como dice Mariachi, es el tiempo perfecto. Iniciamos entonces con fotografías. Vamos a colocar, oh, nada más, de las figuras dominicanas. Ok, me gusta. Había mucha gente de otros países. Me sube, me gusta. La única dominicana que fue, en tiempos de Barbie, fue Las Insuperables. Me encanta. De Las Extranjeras también fue Lili Estefan, pero dije, no voy a hablar de Las Extranjeras. ¿Qué les pareció ese look? Me gusta, está como fresco. Está moderna. Está fresco, se ve, ella se ve fresca femeninamente, no se ve de que imponente. Está como acorde a la temporada y a la vestimenta que se está utilizando en la premiación. Es de verano, es corto. Eso quiero hablar, antes de empezar a la crítica, quiero que entienda el público que los premios juventud son premios más orgánicos, son mucho más joviales, no tanto canutillo, más colores verano, más este tipo de cosas. Esto es un look acertado para el evento. Aprobada. Que fresca. Sí, parece una Barbie. Lo único es que para mí, personalmente, me hubiera gustado verla con el cabello corto, pero está muy bonita. Las darwinusas. Recuerda lo que La Insuperable tiene en la cartera, ¿viste? No, está bien. Te cae a plomo, mi amor. No, no, mi amor, yo soy fan de la estilista de La Insuperable, lo hace súper bien. Seguimos entonces. Insuperable, estás aprobada. Vamos con La Materialista. No me gusta. En el listado de las peores vestidas de El Gordo y la Flaca, una gordita rubia puso a La Materialista dentro de las peores vestidas. No me gustó. Y debo decir que a mí no me disgustó, pero tampoco me mató. Lo que pasa es que ese concepto de vestido es para otro tipo de evento, no para premios juventud. Sí. No está fea, pero no para ese premio. Mira la diferencia, como La Materialista se veía como jovial, fresca para La Insuperable, perdón. La Materialista mira como que el vestido no va, como que se ve un vestido de noche. Pero tenía que mostrar ese abdomen perfecto que le hizo la doctora Nathalie Bello. Pero ella lo podía mostrar con otro tipo de ropa, porque primero no son los colores de temporada. Los colores ni uno de temporada. No son los colores de temporada y segundo, ese cuerpo tan espectacular se hubiera visto mejor como otro color. No, ella no está fea, pero no está para la ocasión. Seguimos entonces. Ah, para los que dijeron que se odian, mentira del diablo, hasta vinimos todos juntos en el mismo avión por JetBlue el pasado viernes. Mi amor, valga la cuña, mi amor. Ellos se atrasaron dos horas. El problema es cuando sale de aquí. Ah, pues la sale muy senda. 16 horas. Mira que bella esta Valencia ve hasta más joven. Bellas las dos. Bellas. Muy bellas. Bellísimas. Seguimos entonces. Mejores y peores vestidos. Me gusta, muy bella, me gusta. Te estoy hablando. ¿Por qué la puse otra vez? Porque es mi amiga, mi amor. No, es por el sombreado que tiene. Sí. El sombreado. Ok. La doctora Tania Medina. Me gusta. Ustedes saben que ustedes van al baño, bajan el inodoro y sale la doctora Tania Medina. Pues, ese es un vestido que lo vi en premios Lo Nuestro hace dos años en verde. Tú te paras en la 27 con Máximo Gómez. Y está un limpio de vidrio. ¿Quién es? La doctora Tania Medina. Porque ella tiene una canción. Enamórate de mí. Tú a la zona colonial y ves un limpia botas. Y tú le dices, hola limpia botas. ¿Quién es el limpia botas? La doctora Tania Medina. Ella es la novia de Mark B. Diablo. No, ese fue un rumor malsano que salió por ahí. ¿Quién lo regó? Fuiste tú que lo regó. Yo, qué fácil. Está bien bonita la doctora. A mí me gusta. Se ve elegante, pero fresco a la vez. Sí, ya lo vi. Es una mezcla entre jovial y elegante. Porque ella es doctora, no artista. Sí, está bien. Ahí la vemos con Alexandra MVP. Llamó poderosamente la atención lo diferente que se ve a Alexandra en vivo que en sus fotografías. Obviamente porque la luz de las alfombras a veces son terribles. No, obviamente porque ustedes, mi amor, acostumbran a hacerle demasiado foto a la foto y cuando la gente la ve en persona ni la reconoce. Yo, eso me pasó una vez sacando una cédula. Yo estaba la semana pasada en el parqueo con Sandra y me preguntó un joven, dije, wow, ¿y le hacía que era Sandra Palmer? ¿Sandra al lado mío? Y yo, aquí está. Por ejemplo, la misma fotografía que ella se hizo en el hotel a la que le hicieron. No, no, no es posible, no, no. Yo no entiendo por qué si ella es una mujer, o sea, que siempre se ha destacado por su luz urbana y ese premio era urbano. Ella fue vestida de esa manera. Mi amor, es un traje de baño completo que tiene una tela abajo. No, ese vestido está inapropiado, esos canutillos de los años 80, no está el vestido. A mí el vestido no me disgusta para nada. Pero no para esos premios, papi, eso no es el concepto. No me gusta como el centro, como el entrepiernas, que se ven como descubiertas, como tipo traje baño. Ella no está en vivo, lo que pasa es que se mete tanto filtro en las fotografías retocadas que dura vez muy diferente. Óyeme, yo pensaba que ella iba a ir con un flow, pero un flow de verdad. Bacano. Sí, pero también vamos a hacer gusto. Esa foto es como una captura de pantalla que la tomaron en una fotografía. Sí, se ve totalmente pincereada. Correcto, sí. Me quisieron hacer una mardada la MVP. Exactamente. La MVP fue acompañada de la perversa. La perversa fue la gran sorpresa grata de la noche. Sí, porque aunque el vestido era un poco elegante, era sugerente y mostraba sus curvas recién hechas en la quirófana. Me gustó mucho el flow de la perversa. El vestido se destacaba más en la parte trasera, como más que por el frente. Exactamente. Se le veía un cuerpo espectacular. Se le veía la alcancía a provocar el chale. Yo soy team perversa. Mira, yo te voy a decir la verdad. Provocar el chale es $25 pesos. A mí en lo particular, lo único que me gustó de ese look fue el pelo. No me gustó el vestido. A los que les gustó, bien, perfecto. Se veía muy elegante. Cuartazo. Se veía la tingramis. Ella es bella y está muy bonito en su cuerpo. En su mejor momento. Pero siento que con todo el flow que ella también tiene. Mira eso. Devuélvete, devuélvete. En lo personal, es mi opinión. No hay nada malo que decir. A mí en lo personal, no me gustó el total look. Ya los senos le bajaron. ¿Ya te gustó? El total look. Antes tenía los senos de salvavidas, ya le bajaron. Tiene el cuerpo nítido. Es bella y se ve bella. Pero yo veo esa foto para unos grandes. Yo amo la perversa. Mi hermana Vitaly, ella tenía un vestido largo. Y al final, una asesora llamardita le dijo. Claro, eso era. Vio ese y le dijo, ponte. Lo que pasa es que lo que tiene puesto Vitaly es el concepto del premio. Eso sí es previo juventud. Dice que parecía una culebra. No, estaba muy bien. O una hoja de plátano. Está muy bien. Pero está bonita. Ese look está muy bien para lo que esos premios representan. ¿Tú sabes que ahora llegamos allá? Al Liceo. A las cuatro y media de la tarde. ¿Tú sabes que ahora nos fuimos? ¿A qué? A las diez y media de la noche. Yo me imagino tú. Así, mi amor, con la sonda metida en la barriga. Digo una hoja de plata. Es una hoja de plata, no diablos. Eso lo dije yo, eso no lo dijo nadie. Digo, eso lo dijo la gente, no lo dije yo. Mira, yo me imagino a Lidavia así, mira. Vitaly es una mujer hermosa. Es una mujer preciosa. Vitaly siempre ha tenido ese look de vitamina. Vitaly, pero ¿cómo ha cambiado Vitaly? Ese Kiko es crazy. No, pero Dios mío. ¿Qué es esto? Bueno, es un show. Él es un artista. Y a los artistas a veces, siempre y cuando no hagan el ridículo, se les valen algunas cosas. Mira, esto es válido. ¿La pota está de esto? No, no, no es que es válido. No es válido. Pero a Kiko, para Kiko sí es válido. O sea, todo lo raro que se ponga Kiko. Yo lo he visto como actos dos peores. A Kiko le queda bien. Claro. Y a él le queda bien. Mira, él ya tiene un concepto más de otro nivel. Original. Pero en lo personal, yo hubiera usado un tono de verano, con ese mismo look, pero otro tono. Le faltan las uñas como verdes, como fucsios. Algo de otro, pero sí, es algo que él usaría. Estuviste bien, Kiko. Creo que es el único hombre en nuestra lista. Ey, bella. Saros Martín. Bella. Muy bella. Bellísima. La peluca no me gusta, el vestido sí. La peluca me gusta, más no el color de la peluca. Me gusta el vestido. Está como chulo. Está una mezcla como de un vestido medio tropical. Porque fueron tan elegantes. Es que no entiendo por qué fueron tan elegantes. Es como tropical y guardián de la galaxia. Le falta como las frutas en la cabeza. Como para... Y traigo hierba a cantar. Señora. Para la garganta. Traigo. Quim, quim, quim. Shakira, la gran ganadora de la noche. Ay, la amo, Shakira. Fue dinámica y jovial. En persona se veía divina. ¿Ves un vestido? ¿De serio? Es que la vi en persona. ¿Otra vez, otra vez en persona? En persona se veía divina. Me gustó un meme de Capinini. De que premio juventud, los jóvenes. Una foto de Santiago y Shakira. Ah, los jóvenes. Shakira con 48 y Santiago con 41. Pero mira, tú paras a Shakira con estas mujeres. Y un vestido corto, de fiesta, rojo. Se ve... Ay, los teletubes. Los reyes de la noche, mi amor. El equipo de los foques. Y ese era ese traje azul tan feo. ¿Quién buscó esa foto, mi amor? Respeto. En esta ocasión, quiero hacerle unas felicitaciones al doctor Nastra. Porque ese es un look premio juventud. No, mi amor. Es a mí que tienes que felicitar. Ah, tú eres mi jefe. El mejor vestido. Ali, David, pero háblame. ¿Por qué el saco se ve así? Ese saco ha enterrado mucho. Mi amor, la faja, te estoy diciendo. Ah, parece que los teletubes también nos parecemos los muñequitos esos asquerosos. No, la verdad es que la pinta del doctor Nastra la dio fuertemente. Y la de Vitaly también. Eso es un concepto muy premio juventud. Y quiero felicitarlo. Ali, David se veía así, señor. Porque tenía la faja. Aquí te lo van en un momento. Mira lo que puso la zarosa de la mami Jorda. Una carita de vieja rastrera chismosa embarazada. Le voy a contar lo que pasó. Y no pretendo repetirlo. Dilo. Tenía varias fajas abajo, así como ahora. Cuando pueda. Mira, tengo varias fajas. Estoy recién lipado. La doctora Natalie Bello me lipó. El viernes no pasado, sino el anterior. Hoy hace nueve días. Adentro tenía la sonda, la vaina con la sangre. Tenía el celular adentro. Tenía el cargador del celular adentro. Tenía la llave del hotel, mi amor, claro. Y tenía el celular de Vitaly adentro. Ah, pero era un bulto que tú te hiciste. Yo ponía la mano así para la foto, pero en ese momento que tiraron la foto, me arreglo el pelo y hago así. Y ahí fue que tiraron la maldita foto. Y no estaba yo presente para editarte. Bueno. Llévame la próxima. Todo el mundo tiene una mala foto. Lo acepto. Crucifíqueme si quieres, mi amor. Mira, es la primera vez que lo veo a él como que se pasó por bicarbonato. Se ve bien. A mí me gustó la pinta de Santiago. Se ve bien. Me gustó. Es la primera vez que lo veo a él. De los tres hombres de Alofoque, yo era el peor. El mejor el doctor y en el medio Santiago. Sí, el doctor fue impecable. No, me gustó mucho. Hay unas fotos del doctor Nastre en la salfombra que están brillando. Cosa curiosa y memes. Lo que pido por Chen, literal, lo que llega. Una burla para Alexandra, mi amor. Cuando tú pides un celular, refugio. Siguiente, por favor. La página Metro Puerto Rico pone, llegó la diva Ivy Queen. Ivy Queen presenta en los premios juventud en el Coliseo. Se están burlando de Alexandra. Una cosa que me parece fea. No puede ser un error porque pasó en la página de premios juventud. Tenemos también más. Pero Alexandra es bella, señores. En collage, parte de lo que fueron nuestras dominicanas. Quiero pararlo ahí un segundo. Mira, los tres vestidos bellos no eran para la ocasión. La única que está acorde al concepto del premio es Vitaly. Pero todas están bellas. Viendo estas cuatro, me quedo con mejor vestida, según mi gusto, de la materialista. Viendo las cuatro, no voy a negar que me gusta mucho la perversa, pero me quedaría con el de Vitaly. Sí, es así. Vitaly. ¿Qué esperas, Jailín? Yo no la vi. Suerte que no fue, porque si hubiera asistido con esa vestimenta, no está detiendo. Con esa no, porque no es la temporada. Esa fue la ropa que utilizó para el concierto de Rosalía en Alto de Chabón. Ah, bueno, perfecto. Su estilista, Carlitos Martínez, publicó, luego de que ella cancelara su presentación, estos dos modelos de vestido y pone. Jailina Más Viral me dejó con el moño hecho hoy. Pero déjame ponerlo. Dígame, ¿cómo me queda? Hi, Barbie. No sé quién cita. Nos vemos en los próximos looks. Esto hubiese sido los vestidos que hubiese sido la madera. Por suerte te dejó con el moño hecho. No, a mí me gusta mucho el verde. Está espectacular. El verde está espectacular. Sin los guantes, espectacular. Pero no para Jailín. Va de nuevo a enseñar los pezones. Exacto, mira. Es que el mismo... Y va a enseñar los pezones. De nuevo. Es el clave del cuchillo el mismo. Mira, te voy a decir qué pasa. Ese vestido verde es espectacular para una mujer alta, flaca y no tan curvilínea para la perversa. La perversa me da. Por eso es que una estilista, pero no tiene tanto seno, tanta nalga. O sea, por eso es que él mismo se descacha. Mira, este fue el que compró mínimo. Era para hacerle una mardá. Carlos, mi hijo, pero de por Dios. Es fuerte la cosa. No, papá. Seguimos. Los memes no se hacen esperar. Comparan a... Uy, se me metió el boricua. No se hacen esperar. Saros Bertin la comparan con una vela. No, no. Guayane la Galaxia sí. Que usa un traje similar, pero... Comparan a materialista con una malla. Qué cuerpo tiene esa mujer. Una redecina. Está muy buena. Ellos estaban muy bien. Comparan a Handi con su esposa con la vela y la bestia. Mira, ese vestido está bonito. La esposa de Handi, adorable. Me gusta la vestimenta de Handi. Handi también adorable. También estaba bonito. Los quiero, los llevo prendados en el corazón, mi hija. La chaqueta de Handi, muy chula. Mira, quita el banner. Lo que tú dijiste, Lirio. La página de Premio Juventud se equivoca y pone la perversa a la materialista. Ya tú sabes. Venga, va. Para que tú veas lo bella que está la perversa. El error de una hora y media. Para que tú veas... Y después... Una hora lo dejaron. Una hora y media lo dejaron, después corregir. Pero para que tú veas lo bella que está la perversa, que la están comparando con la materialista. No, mi amor, eso fue una falta de respeto. Bueno, tú lo... Esto fue peor que el beso de Raúl de Mora. Tú lo puedes ver, puede ser una equivocación, una falta de respeto, porque no creo que no sea que no conozcan a la materialista, porque la materialista viene de un reality show. Una falta de respeto. Hay que cancelar que escribió esto. Claro que sí. Ok, está bien. Seguimos entonces. Listado, ¿cuál fue el mejor vestido? El doctor Nastra ganó de calle. Esta es una encuesta que realizó. ¿Por qué a Moisés no le pusieron una faja? ¿Quién lo asesoró? No lo sé. Yo me hubiese puesto... A mí, en vez de a Moisés... Mira, era lo que estaban comentando. El luz del doctor está bien tropicado. Bien tropicado. Como decía, estaba bien... Esto fue de los hombres. Hicieron un listado también femenino, ¿dónde? Ganó de calle la perversa. Le ganó a Vitaly, le ganó a la materialista y también a Alexandra. Yo lo dije. Gracias a ti. Yo soy el mejor. Yo soy el mejor, proyectado a corto plazo. Y esta fue la inspiración del vestido de la mejor vestida. Lo que pedí y lo que llegó. Lo que llegó me parece que fue mejor que lo que pedí. Exactamente. Me gusté. No, es que está muy bella en el lugar equivocado. Mira, tú eres una envidiosa. No lo soy, está bellísima. Pero ese vestido... Ese vestido debió ponérselo ella para unos Grammy, donde en el nombre del señor va a estar. En estos momentos me gustaría ser artista urbano, para enamorar a la perversa. Pausamos y volvemos, no le cambien.